Hola amigos de Vente Mochilera, estamos aquí en el mes del amor, en el mes de la amistad por eso junto a Sorpresas Creativas hemos decidido hacer algo espectacular ¿Dijeron Sorpresas Creativas? Entonces aquí estoy, yo soy Maricha y hoy día vamos a salir a repartir amor y amistad a la gente que nos encontramos en la calle pero no estamos solos, por eso hemos invitado a... ¡A Papachito! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Apapachito y pues el día de hoy, porque estamos así muy enamorados, vamos a buscar a gente enamorada también Así es, vamos a salir a repartir unos cupcakes, a repartir amor, amistad y aleiría junto con Apapachito y Mente Mochilera ¡Así que acompáñanos! ¡Hemos llegado al fin! ¡Sí! Y pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a buscar chicas, chicos, parejas que quieran recibir mucho amor o amigos, o amigas, o solteros Así que vamos a buscar a toda la gente que esté allá, en el Parque del Amor allá donde se están chapando a cantarles un rato, así que acompáñanos, por favor, sí ¡Vamos, vamos! ¡Hola! ¡Qué romántica! ¿Quién es el podcast? ¿Eh? ¿Estás podcast? No tiene, no tiene es el podcast No tiene, no, que de verdad que nos íbamos a separar ahora mismo ¿De verdad? Hoy, hoy, hoy es el día Pero podría ser que no, lucha por el amor Estamos celebrando los 20 años de casado ¡Ah! La primera vez que nos escapamos, que nos escapamos de casa con cuatro hijos Por favor, entrega, es todo gratis, ¿verdad? ¡Pues sale! ¡Oh, Maylo! ¡Maylo! Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú ¡Muy bien! ¡Qué -, por los 20 años! ¿De 20 años? Y, pues, y pues, me voy a presentar, mi nombre es Apapachito He venido con mis amigos Claro Mente Moxilera, que también hace video Y mi amiga, ella es de... ¿La lista? ¿Hala lista de sorpresas? Sorpresas creativas Otro tipo de sorpresas Así que, este, como mi nombre lo dice Apapachito, te voy a invitar a que apapache, por favor Por los 20 años Abrájala ¿A que la abraces? Apapache Apapacher a ver Beso, beso, beso Es el primero, me dijo, a los 20 años te daré un beso Pero llevo esperando, llevo esperando Y pues ya, muchas gracias, bienvenidos Oh, my love My love Yo no sé más Hello How are you? Oh, sí, oh, sí Tenemos un regalo Oh, gracias, muchas gracias Para ustedes Beso, beso, beso Bravo Muy bien Chao Chao Un abrazo Gracias Gracias Se pueden besar porque a veces nos mienten que sí y no Opa Muy bien Le cuento que tenemos un regalo para ustedes Para ustedes Bueno, uno o dos Pero tienes que dedicar a otra foto No, si quieren tomar ellos Ya tenemos la foto Y ahora sí Muy bien, por favor, se le entrega Es un regalo de parte de Sorpresa y Creativa Son unos... Unos cupcakes Totalmente gratis Tranquilo Tranquilo Y bueno, no lo vamos a drogar tampoco ¿Eh? Oh, qué amor Ay, sorry ¿Qué le pasó? Bueno, estamos celebrando el mes del amor y la amistad Y pues como tú me llamaste hace unos días porque quieres cantarle una canción a ella Para eso he venido Así que le cantamos La mira, por favor, si no te la sabes Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado Pues baila Baila Aunque sea A un lado A un lado A un lado A un lado Ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento las hice especial Tú eres mi persona favorita Aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero Te quiero, te quiero y siempre así será ¡Bravo! Muy bien ¿Y cómo te llamas? Daniel ¿Y tú? Isabel Daniel, Isabel ¿Cuánto tiempo ya tienes juntos? 12 años 12 años ¡Hala! ¿Casados? Sí ¿Hijos? Sí ¿Han fugado de los hijos en este momento? Nos fugamos Genial Fue el más seguido Es importante poder mostrarse amor Y salir Y varias cosas Y pues queremos desearles un feliz día del amor Y pues ya Eso es todo Mi nombre es Zapapachito Zapapachito Y hemos venido con una producción de Ruta Mochilera Ruta Mochila Y también de sorpresas creativas Así que muchísimas gracias Le damos una tarjeta Ahí tienen la tarjeta para hacer el canal Y esa es la tarjeta Y pues Un apapacho a los tres ¡Ey! 1, 2, 3 Queridos amigos Vamos a presenciar en estos momentos una canción en ruso o sea, russian russian son ella se está preparando así tipo J.Lo y Shakira para los Super Bowl ellas se van a preparar para la canción que van a cantar en estos momentos, en ruso 6 horas y media después un dato curioso queridos amigos de Mente Mochilera hace muchos años hace muchos años cuando se realizó esta obra maestra se celebraba también el amor el amor así intenso es por eso, el dato curioso es que los papás de Mente Mochilera o sea, de Joan pues están sus nombres escritos aquí acérquense para ver tenemos a Salomé y a Jorge ellos son los papás y están aquí puestos así que celebremos el amor porque el amor está en todo lugar que se quede el infinito sin estrellas y que pierda el ancho mar su inmensidad pero el negro de tus ojos no se pierda que el canela de tu piel se quede igual me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú ojos negros, piel canela, que me llevan a desesperar me importas tú, y tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú, y tú me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú besame por favor ay, todo se nos cayó de espaldas tu espalda nomás ¿cuál es tu nombre? Sebastián Sebastián es muy tímido, así que este ella es apostolante, es de espaldas pero vamos a cantarle, ¿qué le cantarías? oh, despacito esa a ti te la sabes ya un, dos, tres sí, sabes que ya llevo un rato mirándote tengo que bailar contigo vi que tu mirada ya estaba llamándome muéstrame el camino que yo voy despacito quiero retirar tu cuello despacito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo conmigo despacito quiero desnudarte a ver, Seb espacito firmo las paredes de tu lado y hacer de tu cuerpo todos humanos pasito a pasito sabe, sabe, sí muy bien ¿cuánto tiempo ya tienes juntos? como un año oh y, 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 y puedes darle un beso y abra beso, beso, beso ya yo los tapo no se puede ver, beso beso lo intenté felicidades hemos tenido, tenemos un regalo para ustedes por el mes del amor y la amistad sobre todo el amor en su casa y pues ya, hasta luego es el del canal y es el de sorpresas creativas que hacemos real y son muchos todo para el día y el canal muchas gracias muy bien ya hemos terminado aquí de dar mucho amor mucha comida y muchos abrazos y muchas canciones conmigo o sea con apapachito y con sorpresas creativas y con mente mochilera así que por favor si te ha gustado el video no te olvides suscribirte darle like comentar compartirlo sobre todo compartirlo porque necesitamos amigos así es hemos regalado sonrisas hemos tenido respuestas de todos lados hemos tenido personas de fuera de aquí ha sido una muy bonita experiencia y solamente te pedimos que nos sigas que sigas compartiendo el video y también que nos sigas en redes sociales para cualquier cosa en el caso de sorpresas creativas desayunos, flores, arreglos se crece en caso de apapachito animaciones desanimaciones de todo y en caso de mente mochilera ya sabes todo sobre comunicación y muchas sorpresas aquí en todas partes del mundo yeah nos vemos adiós bye levanté polvo quédate ahí eres épico eres épico soy un corazón deshidratado uno por el sol dos y tres y ya en vez de grabarme con la cámara hola a todos